Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Mi nombre es Michelle Garrés y el día de hoy te voy a platicar cómo voy en todo este proceso de convertirme de mujer a madre. Ahora que estuve en Monterrey por las vacaciones decembrinas, decidí ir a buscar segundas, terceras, cuartas, la cantidad que fuera de opiniones. En México y en Estados Unidos y en muchos otros países tienes la ventaja de que puedes, mientras pagues, literalmente, puedes tener otras opiniones. Aquí en Países Bajos no es así. Como les he platicado varias ocasiones, aquí este proceso de fertilidad es parte de la seguridad social. Entonces lo que tú pagas anualmente como seguro de gastos médicos no es porque estás pagando algo privado es parte del seguro social o de las cuestiones públicas. Pero bueno, llego a Monterrey y yo llegando a Monterrey me dan varias chicas en el Instagram, me recomendaron a dos doctores muy en específico. Uno de ellos, el doctor Ángel Guerra y el otro, el doctor Galache. Bueno, voy con ellos, voy primero con el doctor Ángel Guerra. Y bueno, cada quien, como les digo, platico como le va en la feria. Hay muchísima gente con casos súper exitosos con Ángel Guerra, pero como les he dicho anteriormente, necesitas hacer clic con el doctor. Entonces, para mí, yo llego y el doctor casi me estaba viendo como un caso perdido, ¿ok? Como de, ay no, o sea, pues yo no sé qué estás haciendo. Pues, ¿por qué no te vas por vencida? Y lo primero, una de las cosas que así me causó mayor impresión fue cuando me, cuando le dije, no, pues si me hicieron exámenes de sangre y me hicieron el test de la hormona antimuleriana, que si la buscan, esa hormona es la que determina cuántas, pues cuánta reserva ovárica tienes en el cuerpo. Entonces me dicen, no, pues yo no sé para qué te la hicieron, porque seguramente estás cerca de cero, por mi edad. Y le dije, ah, bueno, ¿y qué significa entonces que haya tenido 2.1? Y se me acaba viendo, me dice, ¿cómo? Y le dije, pues eso fue lo que salió. Ah, ah, ok, bueno, entonces vamos a hacerte un examen ginecológico. ¿Por qué? Porque los números, de acuerdo a las tablas, sí, por la edad yo debería estar muy cerca de cero, y esos números representan a una persona mucho más joven. Entonces, bueno. Entonces me hace un estudio, me hace un eco vaginal y me dice, oye, veo algo ahí que no me agrada. Y yo, ah, pues está bien. Me dice, vamos a hacer otro procedimiento. Que el procedimiento básicamente es igual, o sea, estás tendida con patas para arriba como cabrito, así, y te ponen agua, creo que con sal o agua salina. Entonces lo único que están haciendo, te la meten hasta home, y lo que están haciendo es que están expandiendo tu endometrio o tu útero, lo están expandiendo, lo están llenando de agua para ver qué es lo que hay. Pero lo siguen viendo con la máquina esta de eco. Entonces me seguían haciendo un eco, y me dice, ¿sabes qué? Tú tienes un pólipo, un pólipo en el endometrio, y cualquier implantación de embrión que quieran hacer con todo el proceso del vitro, no va a estar tan sencillo. Vas a batallar porque, como quien dice, está ocupando espacio ese pólipo. Está bien. Entonces él me entrega, obviamente me las entrega de manera digital, pero me entrega el eco, en donde, hasta súper lindo, me lo puso en inglés y todo, en donde estaba el pólipo y demás. Y él me dijo, te lo puedes hacer aquí, o te lo puedes hacer llegando a Países Bajos, pero es muy importante que te lo hagas antes del procedimiento de vitro, porque si no, nada se va a implantar. Muy bien. Obviamente yo no conforme con lo que me dijeron, busqué otra opinión, y fui con el doctor Galache. Él me hace igual, de la misma manera, un eco, y de la misma forma se da cuenta que hay algo. Obviamente yo no le dije a uno del otro, pues para realmente obtener una buena segunda opinión, ¿no? Entonces, me chequé, me dice, ¿sabes qué? Tienes algo, te voy a dar estas pastillas, que se llaman primogina. Te voy a dar estas pastillas y te las vas a tomar todos los días, y vas a venir tal día, y te voy a volver a hacer otro eco. En teoría, lo que estaban haciendo con esto era engrosarme el endometrio para poder ver mejor. Después de tomarme las pastillas, voy, me hago el eco, y me dice, ¿sabes qué? Estoy casi seguro que tienes un pólipo, porque vuelvo a ver esa imagen, entonces así, así. Está bien. Me dice, no te lo puedo hacer ahorita el procedimiento, porque tienes que esperar a que tengas tu regla, y después de tu regla. Entonces, pues hazlo mejor en Países Bajos. Correcto. Ya después, ojo, en cuanto a precios, Ángel Guerra, por el estudio, por el estudio ese de agua con sal, más el eco y la consulta, yo creo que fueron como 6,500 pesos. Cuando acá con Galache, pagué la mitad, pagué 3,000 pesos. Bueno, en total ya salió el chistecito casi en 10,000 pesos. Bueno, regreso a Países Bajos y acá mando todas las fotografías que me mandaron, que estaban en muy buena calidad, la verdad. Me las dieron en un USB, entonces las mando aquí a la clínica y pido una cita con la doctora. La doctora dice, ok, si estoy viendo las fotografías, pues si en teoría te dicen que tienes un pólipo, tenemos que hacer una histeroscopía. ¿Qué significa? Básicamente, te meten por home una cámara y después de hacer el procedimiento o mientras están haciendo el procedimiento, se pueden dar cuenta dónde está el pólipo y poderlo eliminar. El pólipo es como si fuera una verruga, como si te hubiera salido una verruga ahí adentro. Bueno, entonces ya me agendan y a los cinco días, para mi sorpresa, todo súper rápido, porque la verdad aquí todo es bastante lento en Países Bajos, pero bueno, como a los cinco días me dan la cita y voy al procedimiento. Ojo, en Monterrey si yo me lo hubiera hecho, primero me hubieran pedido una prueba, pues que no tengo ninguna enfermedad de lo que está ahorita sucediendo en la pandemia, ¿no? El PCR y todo ese rollo. Dos, me hubieran puesto anestesia general, me hubieran dormido toda para poder hacer el procedimiento. Aquí, ni te piden el estudio, uno. Dos, ni te ponen anestesia. Aquí en Países Bajos te hacen, si eras bachín, ruda, aguantadora, aquí o te haces o te hacen, porque para ellos es muy normal y para ellos es algo que no duele. Entonces, bueno, ya me acuestan en la cama esa con las patas de cabrito así para arriba y te van metiendo agua, porque lo que van a hacer es también quieren expandir también el útero. Entonces, van entrando y literalmente, o sea, yo no quise ver lo que me iban a meter, porque miren, la mente es súper poderosa. En una que así volteé de reojo, vi, es un palo de, es como un popote más o menos de este largo, fácil. Conectado a otra chiva y luego también vi como una manguera, supongo yo que es la manguerita donde le metían el agua. Pero bueno, ¿en qué me concentré? En ver el monitor. Como estoy totalmente despierta, no tengo ningún analgésico, ningún tipo de sedante, estoy en mis cinco sentidos, entonces volteo a ver el monitor y me empiezo a dar cuenta, pues, que es una cámara colores y que estoy viéndome literalmente por adentro. Entonces, te estás viendo todo y yo soy muy preguntón y muy curiosa y a ver, ¿y por qué estás así? ¿y por qué estás así? Como conclusión, el doctor, primero, me da mucha risa porque me dice, oye, ¿tienes el agujero más chiquito de lo normal? Y yo, primero estuve muy contenta porque es la primera vez que me dicen que tengo algo chiquito. ¿A qué me refiero? Tengo las orejas grandes, tengo la cabeza grande, tengo las manos bastante grandes y los pies calzo casi del 7 americano. Entonces tengo unas patonas brutas que, pues, casi calzo del mismo número que de mi marido. Bueno, entonces, estaba yo muy contenta porque es la primera cosa chiquita que tengo en mi cuerpo. Dije yo, vaya hasta que encontré algo pequeño y petite. Entonces batalló como para meter la cámara porque, pues, para poder entrar por el agujerito y la mamá de Tarzán. Bueno, entra hasta home y después de que me está explicando todo lo que está viendo, me dice, es que tú no tienes ningún pólipo. Lo que pasa es que tu endometrio, que es la capa que se forma mes a mes para, pues, soportar al bebé o al embrión, me dice, está grueso. Me dice, tú, tu endometrio está grueso, tu endometrio tiene, pues, como curvaturas y por eso es muy común que se vea como un pólipo. Me dice, te voy a explicar, en este que tengo acá, te estás viendo, me dice, tú te estás viendo a colores y estoy viendo que no hay absolutamente nada porque realmente estoy observando lo que hay adentro. En cambio, el resto de los estudios que te han hecho, que son estos, me dice, es esta otra máquina, son los ecos vaginales o los ecos. Entonces, esto, esto es un estudio interpretativo, o sea, estamos interpretando lo que estamos viendo. Pero hasta que no hacemos una histeroscopía, hasta que no vemos con una cámara, nos damos cuenta realmente lo que hay. Y sabes una cosa, tú no tienes nada, tú no tienes ningún pólipo, tú estás perfectamente bien, tu endometrio se ve muy bien, tu cuerpo está listo para recibir bebés. Entonces, continuamos con el proceso de inseminación de vitro y nos vemos pronto. La verdad, pocos doctores son tan cálidos aquí en Holanda porque, pues, como saben, en relación a las diferencias culturales, la gente aquí es extremadamente fría y seca y todo el proceso de fertilidad es un proceso súper emocional. No es la cuestión dolorosa, es la cuestión mental, la gente que te rodea, la presión que recibes de la gente que te rodea y la presión que también le pones a tu cuerpo de por qué no te está respondiendo. Entonces, yo estuve súper contenta y quisiera volver a tener a ese ginecólogo, la verdad, porque un pan es cómo es importante en este tipo de situaciones la cuestión emocional, la cuestión personal, el hacer clic con alguien. Y yo les recomiendo que si no hacen clic con el doctor y tienen la opción de buscar otro doctor, busquen otro doctor que les dé más paz, más situación emocional. Yo no puedo elegir, ese doctor me hizo el estudio, pero yo regreso a mi doctora que es súper seca y súper holandesa. Pero bueno, ni modo. Lo bueno es que te dan otro tipo de retroalimentación mucho más positiva y demás. Y pues bueno, así es como voy. Y el día 28 de este mes me toca, o sea, como en 15 días más o menos, me toca ir a mi cita para empezar otra vez el ciclo de IVF o de vitro. Y el ciclo, bueno, como ya lo ven en el otro video, que es un buen de inyecciones de manera diaria y después dobles inyecciones, acercándose la fecha, etcétera, etcétera, etcétera. La punción, los embriones y todo ese show. Entonces, bueno, esperemos que este ciclo sí funcione. Por lo que he leído, muchas de las veces, o la mayoría de los casos, por las que los procesos de vitro no funcionan, no es por el proceso en sí, es porque la gente se da por vencida. Porque realmente es una carga emocional y una carga mental y un proceso súper pesado que la gente tira a la toalla. Entonces, bueno, no va a ser mi caso, porque si algo que tengo, soy insistente y machetuda como yo sola. Entonces, bueno, aquí seguiremos en la sección de los piquetes. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video. Cuídense mucho y nos vemos pronto. ¡Gracias!